Cuarenta y tres es tu lugar, rompe las reglas al pasar, únete a la comunidad Somos más, somos más, somos más hoy, vive sin códigos, vive sin códigos Buenas noches locuelos y locuelas de esta nuestra comunidad cuarenta y tres ¿Qué buscas esta noche? ¿Buscas una noche inolvidable? ¿Buscas romper todos los códigos? ¿O buscas un sabor apasionante para tu paladar que te haga vibrar y que sea tan irresistible que tengas que repetir? Pues entonces vente a la Mediterránea, en la ampolla, porque todo esto es lo que tiene preparado Licor cuarenta y tres, su comunidad TV y yo ¿Quieres flipar? Pues déjate llevar You remember the day, you remember the package way, he used to spend his years and now you found him Or was it him that found you? It feels like you already knew, life is sweet when it's back So I could say, welcome home, look right, me telling so much that you missed I'm old, but I need you as much as yesterday Oh Mr. Robitar's day I threw the others away This must be the worst thing I've done I don't know even why I wrote this song There's so much more to him than that paper car Look, I'm crossing the line Oh, it's so hard to define The moon's inside my head It's all just blub, blub, blub Sit down, just sweat, sweat, sweat I don't hear Oh no, it seems so clear Everything falls into place This mathematic mace And now you find me Or what's it me that found you? It feels like you already knew Life is sweet when it's back So I could say, welcome home Look, Robitar's so much that you missed I'm old, but I need you as much as yesterday Oh Mr. Robitar's day I threw the others away I threw the others away Smile, you're on TV again You must put up that happy face Your mother told you See, when now you see You found me Or what's it in before you It feels like you already knew ¿Cómo os lo habéis pasado esta noche? ¿Os habéis enamorado de Licor 43? Seguro que sí Porque las noches de Licor 43 Y el sabor de Licor 43 Tienen magia Que no te lo cuenten Vívelo Mañana te esperamos en la RA En Monroy de Camp No te lo pierdas Porque va a ser una noche Irrepetible Inolvidable Como siempre son las noches Con Licor 43 Yo voy a continuar De fiesta Porque todavía hay mucho enamorado De Licor 43 Que nos está esperando No te lo pierdas No te lo pierdas Al pasar Únete a la corredad Somos más Somos más Somos más No te lo pierdas No te lo pierdas Gracias por ver el video.